Si estás viendo este vídeo, seguro que quieres saber por qué el renting es la opción de moda para adquirir un coche nuevo, y es que uno de cada cuatro vehículos matriculados en España ya es de renting. Hola soy Raúl de SwiftCard y hoy te doy respuesta a ¿Qué es el renting? Cada día es más habitual oír hablar del renting, ves anuncios en la tele, alguien te lo recomienda o lees sobre nosotros en algún medio de comunicación. Y es que las ofertas de renting han quitado protagonismo a las complicadas condiciones de compra tradicional. Por este motivo, si estás pensando en cambiar de coche próximamente, seguramente te habrás empezado a preguntar cómo funciona el renting de coches y si puede ser una opción para ti. Pero vayamos al grano. ¿Qué es el renting? El renting de coches es un contrato de alquiler de larga duración de un vehículo que oscila entre los 3 y 5 años, sin entrada, con todo incluido, con una cuota mensual y 100% online. Además, el renting es, por definición, transparencia y comodidad. Tener un coche ya no tiene nada que ver con las largas negociaciones, gestiones y gastos inesperados del pasado. Con el renting, todos los gastos y servicios asociados al coche están incluidos en una cuota mensual. Tú solo te tienes que preocupar por la gasolina y del resto nos encargamos nosotros. ¿Cómo es el proceso de renting? Fácil, solo tienes que elegir tu coche en Swipcar.com. Nuestros especialistas en renting te ayudarán a elegir el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades y a preparar todos los documentos que necesitas. Una vez tu documentación haya sido aprobada, el equipo de operaciones te acompañará hasta la entrega de tu coche. Y una vez tengas tu coche nuevo, el departamento de clientes estará siempre disponible para ti, por si tienes cualquier duda. Bienvenido al Club Swipcar. Si te interesa saber cuál es la documentación necesaria para contratar un renting, te lo explico en detalle en este vídeo. Y ahora te preguntarás, pero exactamente, ¿qué incluye el renting? Como ya te he comentado, solo tendrás que pagar una cuota mensual durante el tiempo que contrates tu coche. Pero, ¿qué incluye esta cuota? Todo. Te lo detallo rápidamente. Gestión integral de tu vehículo, sin entrada, ni pagos iniciales, ni cuotas finales. Seguro a todo riesgo. Como asistencia en carretera, mantenimiento completo, todas las revisiones, averías, impuesto de matriculación y circulación, la ITV a partir de los 48 meses y coche de entrega y sustitución, si lo necesitas. Una vez que tenemos claro qué es el renting y qué ventajas tiene, llega la pregunta del millón, que seguro que te la estás planteando, ¿qué me conviene más, compra o renting? Sin duda, ambas opciones nos permitirán disfrutar de un coche nuevo y la libertad y flexibilidad que este nos proporciona. En el caso del renting, sin grandes desembolsos y por el tiempo que decidamos. En el caso de la compra, por un tiempo indefinido, pero asumiendo el coste completo del vehículo y sus principales gastos asociados, como impuesto, seguro o su mantenimiento. Para tomar una decisión acertada, es necesario hacer cálculos, pero también tener en cuenta nuestras necesidades y el uso que le daremos al coche. Te dejo este vídeo en el que explicamos las diferencias al detalle. Así que, si te decides por el renting, ya sabes, entra en Swipcar.com y elige el coche que más te guste, estamos seguros que el renting es para ti. Por cierto, no te has pasado aún por nuestras redes sociales, allí publicamos todas las novedades. Además, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de Swipcar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.